Otro día desperté Me pareció que el ruiseñor a mí me quería contar Contar que la felicidad estaba casi por llegar Quisiera ser un ruiseñor y siempre cuando nazca el sol Cantar a ti cada mañana, decirte abre tu ventana Y mira la vida y mira las obras de Dios La vida te llama, la vida pregunta por ti Pues todo eso es para ti Y mira la vida y mira las obras de Dios La vida te llama, la vida pregunta por ti Pues todo eso es para ti Un pequeño ruiseñor me ha enseñado una lección Que yo necesitaba abrir ventanas de mi corazón Dejar volar mi sueño azul, dejar la vida entrar en mí Mi sueño azul en libertad voló del cielo hacia ti Quisiera ser un ruiseñor y siempre cuando nazca el sol Cantar a ti cada mañana, decirte abre tu ventana Y mira la vida y siempre cuando nazca el sol Y mira la vida y mira las obras de Dios La vida te llama, la vida pregunta por ti Pues todo eso es para ti La, 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 la Y mira la vida y mira las obras de Dios La vida te llama, la vida pregunta por ti Pues todo eso es para ti Y mira la vida, y mira las obras de Dios La vida te llama, la vida pregunta por ti Pues todo eso es para ti La, 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 la